o la creación me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias posibles soluciones para cuando nos aparece estamos teniendo problemas para transferir la corrección de errores de datos en call of duty warzone lo que vamos a hacer es lo siguiente así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera estas posibles soluciones te puede ayudar vamos a ir al buscador de windows y vamos a escribir panel de control lo vamos a clickear y luego nos va a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a ir a donde dice redes e internet de allí vamos a opciones de internet y proseguimos procedemos perdón a ir a la parte donde dice conexiones acá dice conexiones entonces nos vamos a ubicar acá donde dice configuración de lan que se encuentra en el lado inferior derecho le damos allí configuración de lan a ustedes les va a aparecer este deshabilita esta opción que dice usar un servidor proxy para la lan ustedes lo que van a hacer es habilitar dicha opción le damos en aceptar luego le damos en aceptar de allí reiniciamos nuestra computadora y observamos para ver si el problema se soluciona la segunda posible solución es que vayamos al buscador de windows y vamos a anotar cmd este es el símbolo del sistema le vamos a dar clic derecho ejecutar como administrador muy importante ejecutar como administrador luego nos va a aparecer una pantalla en la cual vamos a darle sí y se nos va a abrir una pantalla en la negra en la cual vamos a escribir lo siguiente un primer comando que es este que están viendo en pantalla y le vamos a dar en enter cuando le hayamos dado en enter y haya hecho efecto en tu computador va a ir al segundo comando que es este que estamos viendo en pantalla y le vamos a dar en enter de allí procedemos a colocar otro comando que es el ipconfig flush dns y le damos en enter cuando haya hecho efecto vamos a escribir exit y le volvemos a dar en enter estos comandos van a estar en la descripción del vídeo para que sólo copien y peguen acá en esta pantalla negra que es el símbolo del sistema cuando hayan hecho esto pues entran al juego e intentan para ver si el problema se soluciona la tercera posible solución es que vayamos a abrir el launcher del battle.net o sea del juego pues lo vamos a ejecutar entonces allí nos va a aparecer cargando la pantalla de inicio pues donde están todos los juegos y todo entonces cuando empieza a cargar la actualización verdad ustedes les va a aparecer ese aviso el del error de estamos teniendo problemas para transferir la corrección de errores de datos entonces ustedes se van a ubicar a la parte izquierda donde dice update o actualización entonces como estamos viendo acá en pantalla pues vamos a seleccionar donde dice europa vamos a seleccionar américa y de allí van a ver que esto les va a funcionar de una manera muy fácil y sencillo bueno mis amigos apóyame con un me gusta por favor se lo pido de todo corazón comparte este vídeo en tus redes sociales en facebook twitter y está en una otra red social si quieres aumentar la velocidad de tu internet te recomiendo ir a la descripción del vídeo tengo un vídeo buenísimo sobre eso aumentar la velocidad de tu computadora para cuando quieras jugar tener la computadora en mejores óptimas condiciones así que me despido ustedes hasta luego